Muy buenas mi deventa amigos, aquí está vuestro amigo Magnes en este primer episodio de Shadow Warrior Este juego me recomendó un amigo mío de aquí, de mi ciudad, que está bastante bien, me lo pillé en la rebaja de Steam Lo he dejado bien preparado con la configuración porque sigo teniendo el mismo problema de siempre con este ordenador que tengo Y he estado esperando un poquito para poder empezar a jugarlo en condiciones y ya puedo Lo he dejado bastante bien en principio para poder jugarlo, así que vamos a empezar y partida nueva Vamos a ver que tal es, esto es, modo campaña, si, normal, vamos a ver que nos encontramos Porque todavía no puede ser nada de controles ni nada, yo estoy preparando el testeo de la gráfica, básicamente, porque sigo teniendo el mismo problema A ver que tal está este juego que me han dicho que es muy parecido al que salió ese de la Wii de la SPA, que no me acuerdo el nombre No me acuerdo para nada, pero bueno Vamos a ver que cargue esto Te voy a abandonar su espíritu cuando lo aniquiles, consigue estos espíritus para aumentar tu salud Vale Vale Vale, pero bueno, ir cogiendo poco a poco tranquilo Pulsar cualquier tecla Lo que no te necesita Bueno, a ver es... H funny H ah! Please We are встреч problems We are all prisoners of the Great Wheel Todavía hay algunos que lo harían, los que arruinarían el mundo y lo harían. Pero te defenderé hasta el último. Esto te prometo, hermana. Eso debería tener una promesa mala. Pero somos los ancianos. Podemos no prosperar, pero podrás vivir. Mola un montón esas cosas. Prólogo. Empezamos con el prólogo. ¿Dos millones de dólares? ¿En serio? Oh, canción épica. No tenemos el dryer. Málota de caña. ¡Nam! 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 ¡Hstia! ¡He cogido ahí! Tiene buena música. Oh, está bien, está bien. ¡A ver! ¡Me han cortado! Eh... Eh... Lo mejor es que no he puesto eso. ¿Vas en serio? ¿No me estáis dando ni Jota? Voy a ver ahora las opciones, si hay subtítulos, porque esto no lo sé. Bueno, si no lo hagas, lo haré, incluso si las cosas se sientan malas. Si no lo hagas, yo también lo haré. Y ahora vamos a ir a tope. ¡Guau! 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 Ahí! Ah! ¡Venga, el cigarico! ¿No? ¡Te lo vive, eh! ¡Este tío lo vive! Un fire, ya está Maletín, katana Vale Vamos a ver, voy a ir a primeras opciones Porque si han quitado ahí su título o algo Tengo que mirar un momentico Antes de nada Se ve bien para como lo he dejado Vamos a ver A ver, opciones Juego de pantalla, a ver Aquí está lo que buscaba Subtítulo No me he enterado, ahora ya me voy a poder enterar Bueno Volvemos a la partida Espada, pistola, estoy listo Para ir al cole, mamá Que bueno, a ver Vamos a ver Aquí lo mío Wow, se ve bien Aunque no tengo que bajarle la esta No quiero imaginarme a lo máximo Wow Se ve muy bien Ah, pensaba yo Bueno Bueno, vamos a ver Vamos a seguir avanzando Hasta que alguien nos interrumpa o algo El fallo ha sido mío de su título La verdad Es mía Estaba esperando por una situación más cliché De acuerdo Creo que De acuerdo con el Y de acuerdo con el ¿Qué pasa? ¿Eh? Si yo mando Bueno, no mando realmente No sé A ver A ver Compra la espada de Mr. Mizayagi Vale Y tengo dinero cero Bien Oh, mola Aquí hay tema A ver ¿Qué pasa? ¿Es esto algún tipo de broma? Mr. Mizuyaki, supongo. ¿Quién eres? Puedes llamarme a dos millones de dólares. ¿Dónde está el Nobizura Kage? No me insultes. ¿Quién trabajas? ¿Micky Mouse? ¿Mickey Rourke? ¿No importa? Esto es negocio. Tienes el cero, tengo el dinero. Yo me dijeron que hoy me encontraría con el hombre detrás de todo esto. Y aún así eres tú. Un hombro de camino. Escucha, soy un colectivo mismo. Un momento, dos libros de cómica, pero es algo, ¿verdad? Esto es una ofrenda gratitud. Como te explico a los que vinieron antes de ti, la espada no es para vender. Estoy quedando aquí con el Nobetsuakaru. Puedo pagarla con dinero o puedo pagarla con dinero. ¿Que es un negocio? Para negociar, señor 2 millones de dólares. Mi nombre es Lo Wang. Vamos a hacer un negocio. Pulsar el M para usar la katana. Mantén presionado el M. Para... Atacar el movimiento cargado. Pulsar el Q para lanzar Shuriken. ¡Oh! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Todo bien? ¡Toma! 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 ¡Toma ¿Dónde estás, Lisiaki? ¿No querías hacer negocio? Vale, por aquí. ¿Qué es esto? ¡Botiquín! ¡Ah! Parece que los botiquines por aquí. Al usar el núcleo a la izquierda, podrás sprintar en dirección enseguida. Vale. Mantén presionado. ¡Hola, amigo! ¿Qué estás? ¡Toma! ¡Ah! ¡Qué muy bueno! ¡Me estás encantando! ¡Qué bros! ¡Toma! 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 ¡Hola, amigo! ¿Qué te pasa? ¿Me ves? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Soy un sádico! ¡Toma! ¡Se me va la olla! ¡Pero mucho! ¡Ay, cómo mola! Venga, vamos a ver... ¿Va, en serio? ¡Oh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ah, vale! O sea, las cosas brillantes del suelo o del esto puedo cogerlos y valen dinero. Vale. O sea, ahora tengo que estar muy atento a todos los objetos estos así. Vamos a ver. Vamos a ver, echamos un rápido vistazo a ver si habíamos algo más. Algo que brille. No. A ver, por aquí. El objetivo. Sigue en mi taller y recupera la espada. Bien. Ya te tengo. Ya te tengo. Ya te tengo. ¡Hostia! Ah. ¿Qué coño es eso? No. 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 ¡Bien! ¿Tienes un propósito de mi amor? ¿Tienes un propósito? ¿Tienes un propósito? ¿Tienes un propósito? ¿Tienes un propósito de los demás? ¿Tienes un propósito de lo que estás tratando con nosotros? ¿Tienes un hombre poderoso? Pero incluso el poderoso debe vivir con los factos. El propósito nunca se va a perder. Yo voy a decir claramente. Si no te dañe el propósito, se va a perder. En peligro grave. ¿Qué está pasando? No, no. No, necesito más tiempo. Todo está bajo control. Esto es muy pronto. Necesitamos salir. Ahora. Dios. Vale. Ya vamos a pasar capítulo 1. No, no. No, no. Venga. Por un par, con un par de... jajajaja. ¿O qué? mmm Ostia. ¿Qué coño está pasando ahí? Oh, sal de tu prisión, vale, vamos a ver, eso es evidente. Hmm, la espada, para cuando quieras hacerlo personal. Ya, 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 ya. ¿Qué pasa? A ver... Eh, no sé, será un guardado, no lo sé. Vamos a avanzar, a ver qué ha pasado. Abre una carnicería y necesitamos una llave, a ver. ¿Qué es eso? ¿Quieres que me take esto? Bueno, supongo que es peligroso ir sola. Eh, consigue dinero para comprar mejora o munición para tus armas. La U para obtener más información. Vale. Vale, 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 ya voy pillando un poco esto, a ver. A ver, dinero, tarjeta de acceso. Vamos a investigar porque puede... Aquí vamos a encontrar oro, que es para mejorar, supongo, las armas y demás. A ver... Aquí hay algo. A ver, volver y dinero, bien, vamos a ver. A ver... Este... Tú eres el que me drogó, ¿verdad? Con esto te digo todo. ¡Ah! Le meto los ojos, pero... ¡Oh, oh, oh, oh! Lo del suelo mola. ¡Wow! Vamos a ver. Pero voy a mirar por aquí. Voy a meterme aquí, a ver qué hay. Más cura. Mola. ¡Oh! Puedo destrozar. ¡Bien! ¡Oh! Eso sí que no me lo esperaba. Mola eso. A ver qué más encuentro por aquí. ¡Eh! Eso... Nadie ha muerto de un corazón roto, pero un corazón abierto en el pecho, mientras miras... No, como locos no te voy a decir mentiras. De esos sí han muerto bastante. Voy a encontrarme en serio galletas de la fortuna. Interesante. Bueno. Nos vamos. ¿Qué coño? Ahí hay algo. No sé lo que era eso. Pero me acabo de cargar. A ver. Un demonio. A ver, voy a ver si lo puedo hacer también lo mismo que era. ¡Ah, sí, sí! Bien. Perfecto. Puedo destrozarlo todo, pero... A ver. Mola. Un juego que puede destrozar el ambiente. Básicamente. A ver. Voy a registrarlo todo. Ahí hay algo, pero primero voy a mirarlo todo. No quiero dejarme nada. También voy a ir a la planta de arriba. A ver. Bien. Aquí ni nada. Vale. Esto se abre, pero por aquí... Bueno. Tendré que ir investigando mucho y ya está. Vale. Vamos a este. Vamos a poner la otra vez la pistólica. A ver. Otra vez. Toma, fuera, 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 cabrones. Coño. Fuera, bicha, recodiós. Son... ¿Ves? Parecido a lo ves. No, no, como se llamaba. La base está en motas con más, coño. Me voy a verme mucho porque no me da la gana. Ya me quieto. Ya. Estoy como un loco. Estoy muy loco. Estoy muy loco. Fuera. Fuera, bichos. Me partí por la mitad. Tú también, venga. Ven aquí, go, petón. Tú también. Tú también. Tú también. Coño, ¿no te haces más? Cabrón. Vale. Ese cuerpo ha volado. ¿Qué cojones? He cogido un corazón o lo que sea eso. Ah, coge cura. Pero me voy a ir a todo loco. Vamos a ver. Hostia, amiga, lo siento. No te puedo salvar. Como es mona esto. A ver. A ver que seguir por aquí, digo yo. Tiene pinta que tiene los demonios evidentemente ahí por ahí. O un poder también mágico. A ver que hay más cosas. Nos enteramos. A intentar conseguir. Pero primero a conseguir la espada encontrar al tío. No te puedo salvar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Nabichurkage? ¡Shhh! No estoy tratando de apreciar esta pieza de la performance. Se llama el cabello de viejo. Y luego se muere. No creo que lo entiendo. ¿Quién lo tomó? Pero claro. Esa es la pregunta que la pieza está preguntando. ¿Es para mostrarle a ti? ¿O es solo lo que a tus personas no? ¡No! ¿Dónde está la pieza? No oficina, Pookie, pero explicar esto a ti sería raro. Mi nombre es Lo Wang. Y tú vas a BANG BANG. ¿Cómo está funcionando para ti? Fíjate, eres un hombre muerto. ¡No! ¡Y yo soy el king de la hip hop! ¡Vas vas a romper! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te ayudas? ¿Por qué me ayudas? Me... No puedo hacer nada de mi propio. ¿Ves? Necesito a alguien con la sangre, la sangre, los dedos de 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 los dedos. No puedo hacer nada. Me acepto que eso sea el espíritu. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que concentrar! ¿Estás el chief, Willy? ¡Hey! Estás hablando dentro de mi cabeza! Pulsar D, D Oh, oh, oh Oh, mola Oye, hola señor viejo, que tal, hola, esto es por lo de antes, bien, vamos a hacer otra prueba, no procuranme más, bueno, a ver, ahora hay que salir de aquí de alguna forma, eh, vale, 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 Rompeplato, si, soy el rompeplato, vale, la próxima vez Vale, tengo un límite, vale, pero primero voy a seguir investigando A ver que me encuentro Vale, aquí no No, no soy de amigos, yo me voy A ver A ver A ver A ver A ver Oh Vaya forma más rara de curarse, la verdad Válgame Despellejados todos No dejan na' A ver si puedo entrar ahí Bien, sí Una hiela de estas ¿Qué palabra de ocho letras significa críptico? Me he quedado igual Paso, no voy a ponerme yo ahora Bien, cura Ahora Ahora, os han matado en pleno baño, ¿no? No hay nada más, ¿no? Eh, 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 eh Ah, vale Pero la verdad que subí, ¿no? Ah, vale Ya sé lo que hay que hacer Vale Quiero que sé lo que hay que hacer Pero volvemos para arriba Bien Vale Que también es una tontería Vamos a ver Coño A ver No me da tiempo ni A lo mejor no se puede saltar Ahí Vale A lo mejor no puedo Vale, supongamos que no se puede Pues venga Vamos por este lado A ver que nos encontramos Ah, pues vale Ah, pues vale Bueno Corre, amigo Vamos a ir girando un poco Vamos a ir girando un poco Ah, vale O sea que haber hecho esta tontería Vale Venga Que me parece que Me parece que dentro de poco Lo vamos a dejar por aquí Porque también nos hemos tirado mucho No se puede saltar un poco Ah Genial Genial Vamos a ver Pues lo vamos a dejar aquí Minimente, amigos En esta parte del primer episodio Espero que os haya gustado Y ya veremos a ver Que más sangre Más corte vamos a hacer Así que venga Nos vemos Minimente, amigos Adiós Minimente, amigos Minimente, amigos